¿Cómo podemos hacer más por el medio ambiente? Segunda mano. Es sencillo con Vinted. Cuando compras o vendes ropa de segunda mano en lugar de nueva, puedes reducir el impacto sobre el medio ambiente. Elige segunda mano primero y haz que cada paso cuente. Vinted y Valor Sostenible Mediaset España, unidos por un mejor consumo de moda.